Bancoldex es mucho más que líneas de crédito. Hemos desarrollado un conjunto de servicios no financieros orientados a potenciar el crecimiento y el desarrollo de los empresarios del país. Por ejemplo, Datlas Colombia, que es una herramienta de Big Data que permite identificar sectores, productos y regiones del país con gran potencial de crecimiento a nivel nacional e internacional. Y nuestro Campus Virtual, una iniciativa de formación gratuita en la que ustedes encuentran cursos virtuales certificados en temas como conceptos básicos de finanzas, costeo, fijación de precios y garantías mobiliarias. Toda la información sobre estas iniciativas la encuentran en el website del banco en la sección Servicios no financieros.